Oh, no, no, tú no puedes entender Oh, no, no, tú no puedes entender Llego para machar, llego el underground Oh, no, tú no puedes entender No, 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 no me detienes ¿Qué pasó? Miguel ya empezó 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 ¿Qué pasó? Pues envidioso tu casete Se cayó pero en el son Sigue el palo, pues sigue arrasando Pues mira, mira el vestido que te sigo improvisando Miguel con su estilo que le tira otra vez Así yo tengo el poder, somos Este es Miguel que te canta otra vez Me pide por él, me pide por él, me pide por él Es que Miguel con su estilo empezó Solo pide mi canción, grita Así Miguel, tu estilo ya empezó ¿Qué pasó? Pues tú ya le perdon Miguel te la quitó A tú ya le son, me la llevé el son Sigue improvisando que Miguel tiene el poder Envidioso, ¿qué pasó? Tu casete se cayó Pero Miguel sigue cantando y tú te quedas abajo Pero yo sigo solamente improvisando Yo sigo enseñando Perdí, perdí, que te tome, que te tome, que te bailando diciendo Que todos me quieren ver Cuando mi traba lengua se pone siempre a ser poder Yo sigo enseñando Y sigo arrasando Perdí, perdí, que es hasta que Miguel sigue pegando Sigue a mi papón, Miguel ya empezó Si se llama este casete con todo de corazón Yo sigo improvisando Sigo yo enseñando Mira mi estilo Oh my God, sigo tirando Yo no sé qué pasó, qué pasó Pero que tú casete se cayó Yo no sé, alguien me lo dijo Que tú te quieras hacer Pero Miguel sigue al palo Otra vez, como beso Nelson, va dentro de la música DJ con textor Y sabe la música como se tiene con textión Y yo no sé qué hacer Confesión del poder Hacerla a mujer Yo no sé qué decir No sé ya con tener Miguel siempre sigue al palo Y tú sigues atrás Yo no sé qué estás pensando Cuando me quieres ver tu llamada Mira mi mismo estilo Que te hago yo explicar ¿Qué pasó, my God? Miguel ya regresó Dime tú qué ha pasado Si te gusta mi canción No sé en qué decirlo Yo sé ya qué he pensado Miguel con su estilo Siempre sigue arrasando Te digo pues mira sí Te digo pues mira que no Miguel con su estilo Siempre sigue mandándose Pues mira qué loco Me está buscando una mujer Y yo no sé qué es lo que tiene Tú haces Pues mira qué loco Me está buscando una mujer Esta es Miguel ya que te llena Es por eso un loco Mira que tú no tienes Por favor, pero qué loco Mira que ya es Miguel Pues mira que loco Me está buscando una mujer Esta es Miguel ya que te quiere complacer Pues mira que loco Me está buscando una mujer Esta es Miguel ya que te quiere complacer Y pop, pop, te pita mi canción alburrica Pop, pop, es Miguel ya que te viene a cantar Pop, pop, con eso que te viene a tirar Pop, pop, si te gusta solamente a buscar Pues mira que loco Me está buscando una mujer Y solamente para poderme complacer Pues mira que loco Me está buscando una mujer Esta es Miguel ya que te viene a complacer Gracias por ver el video.